Hola amigos de YouTube, estamos con dos invitadas nuevas de un poco de todo No, de todo un poco, viste Mati no está hoy, ya grabamos dos videos pero no lo pudimos sacar Ellas son dos invitadas nuevas, Delfina, ahí, ahí levanta la mano Delfina Y Mili, y yo, hola Vamos a hacer una rutina artística Una va a ser contra la pared, otra sobre un tablón y otra en el aire Dale, arrancamos Bueno, Mili va a hacer lo que te va a decir ahora, gente Parada de mano contra la pared, dos veces ¿Dos? Ok ¡Woo! Muy bien, Mili Ah, bueno, perdón, disculpen la mano, pensaba que iba a ser solo las dos paradas de mano Yo hago una siempre, la mano abierta de plano Listo Ok, yo voy a hacer, va intentando hacer porque no me sale muy bien Voy a hacer una, parada de mano en el aire Dos Una abierta de piernas y la otra como una Vamos a ver si me sale Esa fue la abierta de piernas Voy a hacer dos de nuevo porque No soy muy buena en esto, chicos Bueno, chicos, esto ha sido todo Chao Espero que les haya gustado este video Pongan manito arriba y suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!